Eh huevos... ¿Pasa el lugar? ¡Fue el arco! ¡Claro! ¡Coma! ¡No me gusta la reota! ¡Arco! ¡Eh! ¡Pare que se acomode! ¡Moya! ¡Anda! 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 ¡Adiós! ¡Pues lo que se acalemos! ¡Vamos! ¡Cerrate! ¡Vamos! ¡Cerrate por si quede! ¡Cá! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Toda! 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 ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toda! ¡Rita! ¡Whoa! ¡Mala! ¡Pate detenido! ¡Bien! ¡Bien ! ¡Sino remélico! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡A la vuelta! Salí boludo, que te la saquen a vos, no a los ojos. Subí, subí, bolito. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Medio! Tranquilo, tranquilo. ¡Subemos! ¡Venta! ¡Santa, santa! ¡Vamos! ¡Viva, adelante! ¡Viva, adelante! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bonito! 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 ¡Sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabés quiénes son? ¿Cómo es chaval? ¿De boca? O venía a ver también ¿Qué confían? ¡Cambio, cambio! ¿Calor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? El 3, el 4, ingles técnico 1 y ingles técnico 2. ¿Estás jodiendo? Ahora entendés por qué no tengo ganas de estudiar. Bueno, pero ¿qué hay que ver? El término más. Pero ¿qué hay que ver? A mí también. No sé, tengo el... ni el 10% de las materias adentro. Pero si así es el ingles de 2, más el 3 y el 4. Y el técnico 1 y el técnico 2. Bueno, no estoy muy bien, pero vos no me gustan. No, no, no. ¿Poseás el culo nunca? No. No, no, pues es el culo. ¡Sigue, Riu! ¡Volta a mí! ¡Volta a mí! ¡Vuelva! ¡Uy! ¡Volta, amigo! ¡Volta a mí! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Gol! 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 ¡Volvete! 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 ¡Son dos boludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ven! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Vilo! ¡Vilo! ¡Joaquín! 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 ¿Qué equipo? ¿Cómo se llama ese equipo? ¡Jurlán! 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 ¿A tonperas son aquellos? ¿A uno? ¿A ver? ¿A ver? ¿Le hace el birra del de tercera? No, pero no está ninguno acá. No son birras. ¿A ver? ¿A ver? ¡No, ninguno! ¿Ves? ¿Capace que este día no la veré se siente? ¡No, ahí, ey! No, 18.40. ¡Ya, vos, le voy! ¡Acá, acá, acá! Ahora cambié a ser Todavía... Ah, no, pero creo que era su 17 Todavía uno ahí, ¿no? Su 17 era... Su 17 Es como me acuerdo de estar Sí Escucha la loda Ahí está Lo sacamos vos Pero yo me lo habías matado Ya te acompito Si, después nos va a hacer estúpido Qué soy yo No, no, no No, no, no 3 ¿Te mutaste? No, claramente, me dejaba animando. Bueno, jugué pintar pelot, pero no, no te salen nunca. Si no querés pintarla, podés hacer la froncita blanca. No. Pero no, no la da, no es el lugar que te lo haga. Obvio, pero no, no me gusta ninguna. Bien, bien, bien. Yo voy, el duro es que... ¡Viva! 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 ¿Dónde está la testaña? ¡No, ni chance, eso ni chance, ni chance! Esa es toda una russa. No, ni chance. ¿Se puede ponderlo de ahí, ya? ¿Se puede ponderlas ahí, ya? Verón, tomate. ¡Nora! ¡No , pierda la pinta pintada! ¡No , pierda la pinta pintada! ¡No, pierda la pinta pintada! ¡No , pierda la pinta pintada! ¡No, pierda la pinta pintada. ¡No. ¡No, pierda la pinta pintada! Cortada. Cortada. No, no, no. Es que no tengo cejas. Ve, 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 saco. O sea, me alejo un poco y pensás que no tengo cejas. Por eso... Bueno, Agustín no pasa lo mismo. Pero nada. Tiene pelado la ceja. No, yo tengo pelado. El tema es lo sencillito. O sea, me pasa lo mismo que... ¿Cuál es? Ah, sí. No, 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 no. Vos no, vos tenés... Sí, sí, salió duro. Sale el cargo. ¡Claro! Lo mío no, nada que ver. Pero, ¿alguna vez te la depilaste? No, no estoy. Porque yo también, antes de no depilarme, era todo así. ¿Así? Sí, obvio. Pero... Sí, sí, sí. Antes lo hacía. Pero, no, no, no. Era lo mismo que nada. O sea, fuera de juego. O sea, para mí... Parecía que... Que nada, me caía menos. No me gustaba. Yo creo que así que se me ha hecho de nada. ¡Café! ¿Otro? ¿Todo por encima? ¡Solo, solo, solo! ¡Café! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atacante! ¡Ahí se terminó! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Dos momentos, dos momentos! ¡Adiós! ¡Rafilás! ¡Vána! ¡Vána! ¡Ya comiendo unas medias, unas de... ¡Una de una escena de... Si no, si no, si no, si no, si no me la veis No está tan bebé ahí ¿Quién atrás? ¿Eh? ¿Quién atrás? Ah, ¿se puso la 10? No, pero ahí no sabe la pinta que tienen ¿Pero es que tiene la 2? ¿Es nueva o no? No, 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 no sé si lo vamos a ver Si me dicen ahí No sale el meluga, no hay meluga No sabe, trae el meluga, va Es de 5, va Solía de Pableto Por eso ¿Eh? Y salía de Pableto No, no, le cae bien a Pableto Si Igual no sé si tiene el meluga ¿Te traes meluga? No No sé, vos estás acá hace mucho tiempo y me traes una brochita Si me voy a... Traes a todos vos mismos, le hago fotos ¿Cuándo? Y al FEM Si, al FEM Si, al FEM ¿Y acá? ¿Vamos las últimas 2 horas acá? No, a veces venís a las 7 Pero vengo las últimas 3, 4 horas ¿Hm? 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 D', ¿no? ¿Hm? ¿Hm? Lo si no lo pones Hay una tortilla o al área ¿No? No me gusta No me gusta la tortilla o no creowania G можно Escribí, escribí, reina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo, un saludo, traigo. 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 ¡Bien, duro!